Y ahora lo hemos escuchado todo, ahora aseguran que los selfies pueden dañar la piel y hacerla lucir cansada. Al parecer, la luz emitida por los celulares causa estragos en el cutis a medida que uno se toma una detrás de otra y acelera el envejecimiento del rostro. Vamos con Jessica Carrillo para que nos cuente un poquito más. Mary, pues parece que debemos dejar de lado las selfies y no queremos que arruinen nuestra piel y comiencen a aparecer esas odiadas y tan temidas arrugas. Así que nosotros salimos a investigar qué tanto y hasta qué punto las selfies podrían dañarnos el rostro. La bloguera Marine Bake, de 26 años, es una de las reinas del selfie. Se toma alrededor de 50 al día, pero luego de tanta foto, asegura que comenzó a notar cambios en su piel y esto aumentó su preocupación por la HIV, que es la luz visible de alta energía emitida por los celulares y el flash. Esta noticia tomó por sorpresa a más de uno. ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¿Qué piensas de eso? No, ya no me voy a tomar selfies. ¿Está dispuesta a seguir tomándose ese selfie? ¡Sí! Nunca pensaría que fuera a pasar eso. Yo me la sigo tomando mientras se ve bonita. No hay problema, ¿no? Hay Photoshop para eso. Nosotros nos dimos a la tarea de investigar con una dermatóloga si realmente la luz de los celulares nos puede causar un daño tan grave como el de los rayos solares. No está comprobado que causen cáncer o envejecimiento prematuro severo de la piel, pero lo que sí ya estamos viendo es que ese espectro de luz visible puede empeorar las manchas y puede generar nuevas manchas en la piel, causar irregularidad de pigmento y color y que la piel se vea más ajada, más dañada. Las manchas en la piel no es lo único que preocupa a la hora de tomarse selfies, sino también el posible envejecimiento prematuro. No está comprobado realmente que puedan causar arrugas en este momento. La bloguera, luego de someterse a un examen dermatológico, encontró manchas en su piel. Sin embargo, no por ello dejará las selfies de lado. Simplemente de ahora en adelante tomará mayores precauciones. Es usando un protector solar completo, sino que también tenga un tinte o un color. Típicamente este color viene del óxido de hierro, le da ese color marrón y es solamente este compuesto el que puede bloquear la luz visible. Casi siempre cuando tienen tinte vienen en forma de crema y va a decirlo, va a decir tinted. Bueno, Mari, y estos bloqueadores con tinte, como menciona la experta, son las famosas BB Cream. También aseguran que usar un suero antioxidante podría evitar para evitar esos estragos precisamente que pueden llegar a salir en la piel, como las pequeñas manchitas. Así que bueno, mientras son peras o son manzanas, hay que protegerse. Por lo pronto, creo que de eso de las arrugas, eso es harina de otro costal. Yo no sé, pero yo sé que todas las chicas jóvenes se toman tantos selfies al día que si ese fuese el caso, mi hija Lara estaría ya como una ancianita. Pero bueno, definitivamente lo que dijo nuestra experta médica, la doctora Bowes, al respecto de que si provocan manchas, eso pues nadie se lo quita. Gracias, Jessy, por tu informe. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.